El Vino Hey amigo, soy tus ganas de vivir Soy tu gesto de violencia, soy tu paz Y soy el grito que hay en vos Cuando pueda libre, celebrando la victoria Voy, rompiendo las barreras Soy un rayo en la tormenta sin control Voy, rompiendo las barreras Soy un rayo en la tormenta Soy un rayo en la tormenta sin control Hey amigo, debajo de mi piel Tengo escrito el espíritu de rock Hey amigo, soy el fuego en tu interior Soy la chispa de tu propia salvación Y soy el grito que hay en vos Cuando pueda libre, celebrando la victoria Voy, rompiendo las barreras Soy un rayo en la tormenta sin control Voy, rompiendo las barreras Soy un rayo en la tormenta Soy un rayo en la tormenta sin control Soy un rayo en la tormenta sin control Voy, rompiendo las barreras Y soy el grito que hay en dos Cuando vuelan libres celebrando la victoria Voy rompiendo las barreras Soy un rayo en la tormenta sin control Voy rompiendo las barreras Soy un rayo en la tormenta Soy un rayo en la tormenta sin control Soy un rayo en la tormenta sin control